¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio Capital. Bueno, ha culminado este desayuno de trabajo y básicamente el tema central que han abordado es el tema de la familia. ¿Cuáles son los puntos expuestos precisamente, don Ollanta? Buenos días. Buenos días. Lo que nosotros hemos hecho es que primero que le agradecemos al Cardenal la oportunidad de partir. Ha sido un desayuno de manera bastante informal, jovial. De alguna manera hemos percibido el carácter alegre y joven que tiene el Cardenal. Y nos ha dado la oportunidad de exponer los puntos centrales del plan de gobierno. Y hemos incidido mucho, hemos compartido la importancia de la familia, la importancia de fortalecer los valores de la familia, la dejeza, la vida. Nosotros hemos expuesto en los temas controversiales como el matrimonio de homosexuales que nosotros pertenecemos a una familia católica conservadora y creemos que la familia es la conformación del núcleo de la sociedad donde está el hombre, la mujer y los hijos. Y ojalá que todas las familias peruanas fueran bendecidas por Dios para que pudieran tener hijos. Entonces, en el tema de aborto nosotros le hemos expuesto que nosotros creemos en la defensa de la vida y que eso está también materializado en la Constitución. Hemos creído conveniente también señalarle que en este tema de la defensa de los valores hay una tarea compartida entre los políticos y la Iglesia Católica que tenemos ambos una responsabilidad de fortalecer los valores de la familia sobre todo en un mundo cambiante, en un mundo cada día más moderno donde muchas veces el estrés de la vida nos hace muchas veces descuidar un poco la unidad de la familia. Nosotros tenemos que fortalecer la unidad de la familia. Comandante Humala, muy buenos días. Y en el tema este que está mencionando de los matrimonios gays pero en el tema de la unión civil que sí está expuesto en su programa de gobierno ¿Cuál es su posición? Así que han conversado el tema. Nuestra posición, no hemos tratado ya ese tema a detalle pero mi posición ha sido de que creemos que debe haber la libertad para que los peruanos puedan en el ámbito interno, familiar, puedan vivir con las personas que quieran y creo que las leyes se tienen que dar de tal manera de que puedan tener ellos, si es en el tema concreto de la sucesión de bienes que se les dé con la garantía de que puedan dar sus bienes al que quieran pero me parece que crear leyes al respecto es también una forma de exclusión es como decirle, ellos son diferentes a nosotros y por lo tanto hay que crear una ley para ellos y yo no creo en eso, yo creo que la comunidad homosexual es una comunidad trabajadora que también aporta a la producción nacional y por lo tanto debemos evitar cualquier tipo de discriminación o tratarlo con algún tipo de diferencia. O sea, cuando el carnal dijo hace unos días que los gays no estaban en los planes de Dios ¿están en los planes del partido nacionalista? Nosotros no hacemos distinción, por principio los nacionalistas no discriminamos a nadie y por lo tanto lo que creemos y queremos hacer es construir un país con desarrollo donde todos ganen y cuando decimos todos ganen están incluidas estas comunidades que son respetables. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón